Doniño, si que disto tenía yo, yo lo recogí de la calle. Doniño, si que disto tenía yo, un día en mi ojito pegadame y el que recogíle, le vestía a tu arte ombre, no le pegué, crece también mi pare. Por favor, no llores más. Un guardia le decía a un preso, por favor no llores más. Que si en mi mano estuviera, yo te daría. La libertad para que a tu niño viera. El sol se va más temprano. El viernes tanto pa' la ermita, el sol se va más temprano. Y se mete en la capilla a ver Cristo. El sol se va más temprano, el sol se va más temprano. El sol se va más temprano, el sol se va más temprano. Ya me lo llevan a cerrar, no lleva a calorcito de nadie. Gracias.